¡Suscríbete al canal! Incluso llegará el boss, al Tyrant Pero hay un problema y es que el juego tiene muchos bugs Que hacen que la partida se vaya a la mierda ¿Vale? A veces se queda friseada A veces se queda la partida como Bueno, no puedes pasar turno, no puedes hacer nada Y se queda ahí, tienes que salir En fin, me han pasado ya varios bugs y espero que no ocurra Vale, con una energía y una carta el primer turno Vale Buena mano, tío Entonces tenemos Dieciocho, podemos matarle Dos de defensa Pero toca alejarme de alguna forma ¿Me puedo alejar de alguna forma? No puedo alejarme de ninguna manera Aquí tengo un problema Que es que no puedo alejarme de este tío Y me va a hacer quince daño No me mola eso Puedo matar a este O puedo matar incluso a este Creo Nueve y nueve son dieciocho Dieciocho y seis Veinticuatro Y si sigue vivo Gana un smite Pues tocará defendernos aquí Listo Creo que ha sido la mejor jugada posible Dieciocho y podemos acabar contigo de una vez Vale, y aquí metemos un bloqueo Estamos bien Estoy grabando, tengo audio Nice ¿Qué es esto, tío? Hmm ¿Veis? Ah, no Creí que estaba bugueado Perdón Dije, ¿veis? Creí que se me había bugueado Vale, bien, 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 bien Harsh opportunities Por dos veinte Si el objetivo está lejos Gana uno de energía Esto es bastante bueno Lo que más que el objetivo lejos Prefiero alejarme yo Mira esto, por ejemplo Por quince Por uno haces quince Y tiene knockback Después de atacar Si estás solo en tu zona Robas una carta Esto es muy bueno, tío Las cartas con knockback son buenas Son buenas Remueves una carta del deck Ganas un antiquarium Vamos a quitarnos un ataque Hemos añadido una carta de ataque Y nos quitamos otra, ¿vale? Last line parrier Cada batalla La primera vez Que una amenaza actúe Mientras tú estás a 20% de vida Menos Ganas 40 armadura No es malo Es una salvaguarda Para cuando estás muy jodido ¿Qué es esta porquería de...? Vaya basura, ¿no? De eso Ganas un inyector Esta batalla Una amenaza se cura 3 cada ronda Bueno, gana un inyector No sé lo que es Vale Deepshade Reduce el coste De una carta en tu mano En uno Hasta el final de la ronda Vale Vamos a ir a por este tío Ganar Cuatro daños me van a hacer Seis Por aquí Vale Vale Vale, hay que matarle Y me gustaría ir a por este tonto Primero Vamos a reducirle el coste Matarle Y bloquear Bleed El sangrado Vale 9 y 9 18 18 y 6 24 30 Ostias El daño que va ganando No me acordaba No me acordaba de eso Tío Vale Igual puedo matarle Espera No ¿Sabes la hostia Que me va a meter Este tío A este tío Tienes que One shotearle A este pavo Hay que one shotearle Porque si no te mata Pensé que ganaría Un smite más Y le mataría He calculado mal He calculado fatal Tío Cada ronda Si tu vida Está por debajo De tu nada No sé qué Ganas 6 Hasta el final De la ronda Venga Vamos a llevarnos Esto Me acaban de pegar Una paliza Curarme el 30% De la vida Hombre Desgraciadamente Tengo que curarme Sí Ay Jugados son muy mal Lo he jugado muy mal Tío Ganas una carta Entre dos Ganas un inyector Entre tres Me va a llevar esto ¿No? Escojo una carta De tu pila de descarte Regresa y reduce Su coste en dos Ataques jugadas Ganas ocho de ataque Hasta el final De la ronda Cada ataque en tu mano Tiene una Tiene un coste incrementado En uno Hasta el final De la ronda Roba tu siguiente ataque Su coste ha reducido En dos Y su daño En diez Prefiero esto Tío Prefiero el inyector La verdad Vale No puedo matar A nadie Creo Sí Sí puedo Creo De hecho Voy a intentar Matar a este Tonto No llega a matarle Estoy teniendo mala suerte Al robar ¿No? Vale Siete y ocho Son quince 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 y cuatro Diecinueve Es que me van a puto Reventar Tío Me van a hacer polvo ¿Eh? Au De hecho estoy casi muerto Cabrón Vale Smite Por aquí Ocho y doce Son veinte Como tanqueo Joder Que me están puto Reventando Hermano Que estamos En el Tercer combate Estamos en el Tercer combate Cuando cambio Mi medidor De carga Ganó tres armaduras Esto es bastante bueno Remover una carta Vale Uff Esto es muy bueno Tío Curarme un poco Y ganar un artefacto Cuando la batalla empieza Robo una carta Un poco malos Los artefactos Que me están dando Son un poquito Pochos Sin efecto Tengo que alejarme Como sea O alejarle a él Puedo ser aquí A ver Nueve Nueve No, no, no Hay que defenderse De alguna forma ¿No? Dieciocho Veinticuatro Le mataría Me quedo una energía Para hacerle knockback Pero me comería seis Encima alguien Ganaría daño Puedo hacer Nueve y quince No, no puedo Tío Es que tengo que meter El knockback a este O alejarme yo O puedo ir directamente A por este Y este se queda lejos Quince Puedo hacer nueve y quince Vale Me gustaría utilizar esto Pero tengo que defenderme De algo ¿No? Si el y cinco Son doce Tío Vale Hay que matar a este ¿Puedo? No Ah, sí Ya tiene diez Vale Me como tres Bueno No está mal Bien Prevalecer Perfecto Podemos hacer Prevalecer Atacarle Y knockback Haces el ataque de área lejos Y ahora voy a por ti ¿No? Vale No ha estado mal No ha estado mal Dejarte tu mano Roba tantas cartas Como tengas en el medidor Una amenaza se cura diez No está mal esto Porque si la usas Para matar a un tipo Joder tío Es que no puedo hacer nada Estoy tan reventado Estoy tan hecho polvo No puedo mejorar Tengo que curarme ¿Qué camino han seguido? Ah, vale Ok Esto es una batalla normal Esto es una batalla elite ¿No? Una batalla elite Chaval Vale ¿Cómo hacemos esto? Veintiocho de daño Lo primero va a ser Prevalecer Lo segundo Un knockback Y lo tercero Dos bloqueos El tío se mueve hacia mí ¿Sabes? Once Y me ha metido una carta Que no sé cuál ha sido La verdad O sea, un par Dos por dieciocho Open wound Qué putada tío Vale Puedo hacer diez Solo Con esto Vale A ver cómo jugamos esto tío Porque open wound Me lo va a tener que quitar O me como ocho Con oath Podemos jugar el Humbleson Humbleson Se mueve a misora Antes de atacar Vale Ahora vamos a jugar el oath ¿Qué es esto? Vale Vamos a jugar el smite Mejor Vamos a jugar Voy a jugar esto Ok Vamos a quitarnos esto Y esto Dos policías son dieciséis Voy a comer muchísimo daño Tío Bueno Ganamos algo de medidor Joder No puedo matar a este tío Nah, he perdido tío No puedo matarle O sea Cada vez que yo le pego El tío gana tres de daño Pero es una fumada O sea ¿Cómo le matas? ¿Cómo mato yo a este tío? Si cada vez que yo le ataque Gane tres No puedo guanchotearle De ninguna manera No puedo alejarle de mí No sé No tiene sentido ¿No? No entiendo ¿Cómo puedo matar a este bobo? Veintinueve Estoy muerto ya Cincuenta y siete ¿Cómo he ganado? Espérate ¿Cómo he ganado tanta armadura? Ah, vale Esto Es verdad Ha sido por esto, tío Me acaba de salvar el culo eso Veintiocho No puedo matarle De ninguna manera No puedo matarle De ninguna manera Tío He ganado un turno extra Gracias a eso Si pudiera cargar esto Si pudiéramos cargar esto Igual le mataría ¿Eh? Qué pena Qué pena, eh Qué pena no cargar esto Tío Le mataba, eh Le mataba con eso Nah, esta partida Ha sido terrible Porque es que cada ronda Me han puto reventado No he podido mejorar cartas No he podido mejorar Mi medidor de teamwork Ha sido jodida, tío Va, otra vez Esa batalla ganó uno de daño Incrementa uno El daño de todos mis ataques ¿No? Prefiero esto, la verdad Se buffan Este C3 ¿Puedo matar a este tontito Que lo tengo al lado? Vale Nueve Nueve Y si sigue vivo Vale Si sigue vivo este turno No va a seguir vivo este turno Perfecto Puedo ir a por ti Son ocho de daño Pasó un tren por encima Que chulo Vale, tu casa Tú me vas a hacer 5 de daño ¿No? Vale Estaba probando lo del daño Pero son 10 de daño este turno Por lo cual no los va a ganar ahora Ok Eh... Joder, cada vez que le peca Gana 6 Cada vez que le peca Va a ganar 6 de daño Yo creo que lo del medidor este No lo acabo de entender del todo O no juego bien con él ¿Sabes? Por 1.19 Y... Hostias Esto es muy bueno, tío Esto creo que es bueno, eh Pierdes medidor, creo Pero es por 1.19 A ver, fluid Ups, wink No está nada mal también, eh Y el beast slayer Para el final Está muy bien también Para el elite que me mató antes Y quizá el bofinal Esto debe ser la hostia, ¿no? El beast slayer Y mejorada Igual es la hostia Ganas un smite O sea, por 1 son 21 de daño Mínimo, eh Pero claro, esto ha mejorado Tiene que ser bueno Cuando comienza la ronda Si esta carta está en tu pila de descarte La robas O sea, cada turno Haces este Yo no voy a llevar esto, eh Mejorar una carta Reducir Y ganar un artefacto Voy a mejorar cartas, chicos Voy a mejorar cartas Y de hecho quiero mejorar esto, eh Cada turno hacer 9 gratis Esto me encanta Por 0 hacer 9 Por 0 hacer 12 Pero esto lo tienes cada turno Esto me parece bastante bueno, eh Incrementar el teamwork Quitar una carta Ganar un artefacto Mejorar una carta Maquiavelo, un calculator Durante tu primera ronda Cada vez que juegues Un maneuver O un programa Robas una carta Un poco mierda, ¿no? Vale, eh Voy a mejorar una carta ¿Qué mejoramos? Por 0 hacer 12 Por 0 Regresar una carta Y reducir su coste en 2 Hostia, es que si el objetivo sigue vivo este turno Robas ganas 2 smites No, y ahora esto Por 0 hacer 12 Vale Quiero matar a ese tonto, eh Esto lo primero Alguien está ganando daño Pero da igual Porque no me va a atacar Voy a matar a ese tonto, eh Perfecto Joder Todo ese daño, tío Pues tengo que defenderme de todo 6 6 9 12 12 12 15 17 Vale 18 18 de daño Puede matarle 9 y 9 18 Vale En tu puta casa, coño Me como a 1 Está bien Ves, espérate Déjame entender bien esto Tienes un medidor de carga Ok Cada turno Dos cartas en tu mano Ganan sello Por un Vale Ok Cuando descartas un sello Ganas 2 En lugar de jugarla Ganas 2 Vale Ah Cuando descartas cartas con sello O sea, por ejemplo Cuando no juego esto Cargo esto Ah Vale O sea Si ahora no juego esto Ganaré un sello Pero he ganado 2 Porque he ganado 2 sellos esta vez Eso es el brillo El brillo es el sello Entonces si yo hago esto O sea, si yo no juego estas cartas Y paso turno Le mataré Ah Contrarresta el siguiente ataque A ver Lo anterior fue un ataque de área Por eso no lo hizo Vale, vale, vale Estoy entendiendo mejor eso Tío Estoy entendiendo mejor eso Cómo funciona Me gusta Mejorar una carta Incrementar el teamwork El teamwork El teamwork, tío Llamada del lobo está muy bien Son dos smites Una carta entre dos Un inyector entre tres El inyector prefiero, la verdad Ganas 12 energía Y cuando robas robas un Vale Te descarga tu mano Panacea Lo que pasa es que lo del sello Es una putada Porque hay cartas que quieres jugar Evidentemente Toca alejarme este tío Así que tengo que ir a por el Este Tengo que ir a por este tío Estos son 18 Y ya está No puedo matarle Porque me han dado otra ¿Por qué robo? Vale En la primera ronda Ok Cuando juego Vale No voy a jugar nada Vale Hostia Lo que he cargado ¿No? Esto He cargado muchísimo La barra Claro Claro Por cada carta De sello Que no juego Gano dos De esto Claro Es que hay que jugar Mucho más con esto Tío Yo no estaba jugando con eso Oh El lobo tiene sello Que pena Vale Eh Son nueve Y nueve Son dieciocho Voy a jugar el lobo ¿Vale? Me da un poquito de pena Porque tienes Tienes Tiene Sello Pero bueno Vale Te mueres Este va a ganar Este es once de daño No tengo defensa Pues se entreguida por ti Entonces De alguna forma Nueve y nueve Si Tú te mueres ya Nueve Nueve Y veinticuatro Vale Este me va a ser cinco Cinco es admisible Ah claro Ha ganado daño Porque ha muerto Una amenaza Vale Si 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 No le voy a atacar Es que el buffo este De aumentar el daño por hit me parece una fumada Bueno, deberías estar muerto ya, ¿no? Vale Es que el medidor es vital para matar a los enemigos Más fuertes, vital Ganas 20 y un hueso roto ¿Qué era el hueso roto? El hueso roto me imagino que Me defiendo a la mitad o algo así, ¿no? En contraataque Esta carta gana 5 de daño En contraataque ¿Qué significa odd amount? Es que no sé qué es odd amount Gente You have an odd amount of Ganas un smite Que es odd amount Cuando realizas un contraataque Esta carta gana 5 de daño ¿Lo ganará para siempre? ¿O solo hasta que se juegue? Voy a ver esto Vale, el scavenge Otra vez Ganas una carta entre 6 Mejoras una carta y remuevo otra Maravilloso Absolutamente maravilloso Vale Por 1, 18 Por 1, 18 gana 10 Vale, no me queda claro del todo ¿Qué significa esta runa, tío? No me queda claro del todo Si ganas 10 de daño para siempre O sea que esta carta se va engordando Cada vez que utilizo el contraataque O es simplemente durante ese turno O sea, ese turno Ese combate Porque si es para siempre Esto puede estar muy bien Ahora que controlo mejor el medidor de De eso, ¿sabes? Uf, por 1, 28 de daño, tío Another foo O sea, otra amenaza Aparte de la que estás pegando O sea, me imagino que no curará la misma Si solo está ese enemigo Voy a darle esto Y removemos un strike Vale Viene enemigo Luego élite Incrementa tu tamaño de mano en 1 Incrementa el pulso en 1 Borro, counter ¿Eso significará algo? ¿Afectará los buffos de los enemigos o algo? Vale, hay que matar a este tío, ¿no? Vale, maravilloso Ok 8 y 3 son 11 ¿Cómo matar a este tonto? 18 Sí Vale 8 y 11 son 19 La madre que te parió Tengo que defenderme Vale Vale, puedo pegarle No va a ganar más daño Puedo pegarle Vale, me defiendo Me como un poco de daño Pero bueno Está bien 21 A ver New trial Nuevo juicio Pierdes un medidor de ese Roba 3 Regresa un ataque De tu pila de descarte Gana 7 de defensa Gana 7 de retribución Voy a ganar esto Regresar un... Eso está muy bien Lo volvemos a intentar Hostias No es un solo Para ahora son 3 O hasta amenaza muere Gana 15 armaduras Los demás Supongo, ¿no? Pero tío 14 25 de daño Pero hermano Y tengo 0 defensa en la mano Vale Eh... Tengo que jugarlo, ¿eh? Me está salvando el culo esto, tío Yo creo, ¿eh? Buah, vaya guanchoteal he metido Ja, 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 ja Vale Eh... Joder, qué buen turno, tío Qué buen turno Qué buen turno, macho Vale, no voy a pegar a ese Porque tiene escudo Vamos a jugar los lobetes Doble smite Esto por aquí 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 No me gustaría jugar sellos Pero, claro Por el medidor, ¿sabes? Pero tengo que hacerlo Si no, me hacen polvo Tienen escudo Escudo los dos Hijo de... Pues rápido Vale Puedo quitarle el escudo a este Y le pego de 20 y pico Vale ¡Perfecto! 8 de daño Nos defendemos de esto Y te pegamos con esto Perfecto Y ahora ganamos 2 Bien, tío, bien Lo voy entendiendo Mira, puedo ser así Aquí Regresar una carta de ataque Que puede ser esta Y pasamos turno Cargo el medidor Le bloqueo y le mato Vale, vale, vale Lo estoy entendiendo Lo estoy entendiendo Bien Vale En Blight de Rosary Cada batalla añade 3 Rosarios de estos purificados, ¿no? Cuando no hay más Gano 10 cargas Y 60... Uy, eso es increíble En verdad, ¿eh? Autolooter Cuando una ameaza es destruida Tiene un 10% de probabilidad De ganar un inyector al azar Bueno Tus ataques con... Con coste de 2 Hacen 10 extra de daño Tengo carta... ¿Tengo ataques de coste de 2? No tengo ningún ataque de coste de 2 Me gusta mucho esto Porque el rosario lo cargas Cargas el medidor Bastante bien ¿Nos curamos? Sí Voy a curarme Y ahora en la siguiente decisión Ganar una carta rara Remover una y curarme 10 Mejorar una Aumentar el daño de una carta en dos Y ganar un inyector Prefiero esto, la verdad Mejoramos 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 Esto es la hostia Eso es la hostia Lo siento Me parece la hostia Dos más de daño Con una carta Coste de 0 extra Ya muy bien, ¿no? Por ejemplo Con esta Y ganamos el inyector de... De esto, tío Me han dado el mejor inyector Creo, ¿eh? O de los mejores Vamos a otro élite Voy a otro élite Focus Vale, el de antes Este es el que me mató antes, tío Este es el que me mató antes, ¿eh? Tengo que jugar con esto Para poder matar a este tío Tenemos sello aquí Y aquí Pues hay que jugar esto 100% Un knockback Qué pena tenerse yo aquí, ¿eh? Voy a jugarlo, tío Otros 28 Joder, tío Es que me estás poniendo los sellos Es que Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo, tío ¿Qué me interesa, tío? Que ahora van a ganar un smite por 1 Vale Me llevo esto, tío Vale He hecho daño Todo el daño que he podido Me tengo que quitar eso Tengo que jugar todo esto, ¿eh? Ya cargaré el medidor con... Con el otro rosario Que está aquí Bien Pues no quedan más rosarios, ¿verdad? Cargo el medidor entero Perfecto Pues tengo que quitárselo No te creo No, por favor No te... No te bugues ahora No te me bugues ahora No me jodas No te me bugues, tío Estamos llegando ultra lejos ¡Aaah! Le mataba, ¿eh? Y lo peor es que no puedes hacer nada Help Tengo que abandonar y salir Ya está Nada Tienen que añadir un sistema de autoguardado, ¿eh? O mejorar O arreglar los bugs No puedo hacer absolutamente nada, tío No funciona nada En serio Teníamos esto cargado, tío El rosario es muy bueno, ¿eh? Es que el rosario te carga esto O sea, ¿son cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son 10 O sea, el medidor son 10 cargas El rosario te lo carga entero Y te da 60 de ataque De retribución Ahora este tío me hubiese pegado Le bloqueaba y le pegaba 86 Por lo cual solo tenía que quitarle 23 Para matarle Y hubiésemos podido llegar al final 100% Porque ahora venía descanso Y post final ¡Qué rabia, tío! ¿Sabéis lo peor? Que no se puede Renudar la run O sea, tienes que hacerte la del tirón Sin ningún tipo de bug Pues nada Hemos avanzado bastante No hemos podido ver el post final Lo siento, chicos Lo he intentado por todos los medios Antes de este vídeo Intento grabar otros 4 Y en los 4 me saltaban bugs Todo el rato Todo el rato Y se iba a la mierda Pero bueno Ya os digo Juegazo Me encanta Me encanta este juego Estoy como loco Porque salga Y cuando salga Espero que esté libre de bugs Libre de fallos Voy a reportar todos estos bugs Por correo A los desarrolladores Y espero que los solucionen Evidentemente Y poco más No voy a traer más el juego Hasta que salga de forma oficial Que es a lo largo De este año De 2022 Desgraciadamente No hay fecha todavía Pero bueno Espero que os haya gustado Chao Cuando se podáis 공 revolution Super Un Subtitel Un